Música Ay shorty, es tu cumpleaños, vamos a festejar en tu cumpleaños Panto el sombrero de fiesta, vamos a festejar como en tu cumpleaños No importa, es tu cumpleaños porque me gustan los sombreros y no puedo mentir Cuando entra en la clase las mujeres miran, mi sombrero vienen corriendo y gritando Tengo que luchar contra ellas, supongo que tendrá que soportarlos porque Me gustan los sombreros y no puedo mentir Ay shorty, es tu cumpleaños, vamos a festejar en tu cumpleaños Panto el sombrero de fiesta, vamos a festejar como en tu cumpleaños No importa, es tu cumpleaños porque me gustan los sombreros y no puedo mentir Los chicos se ponen celestos, puedo escuchar las historias que les guste atena Un sombrero como el mío, yo soy lo fina, que no puedo, oh, porque Ay shorty, es tu cumpleaños, vamos a festejar en tu cumpleaños Panto el sombrero de fiesta, vamos a festejar como en tu cumpleaños No importa, es tu cumpleaños porque me gustan los sombreros y no puedo mentir Todo el mundo me está amando, soy tu amigo y estoy feliz No me importa lo que piensan, porque Ay shorty, es tu cumpleaños, vamos a festejar en tu cumpleaños Panto el sombrero de fiesta, vamos a festejar como en tu cumpleaños No importa, es tu cumpleaños porque Ay shorty, es tu cumpleaños, vamos a festejar en tu cumpleaños Panto el sombrero de fiesta, vamos a festejar como en tu cumpleaños No importa, es tu cumpleaños porque me gustan los sombreros y no puedo mentir Estamos en la cima del mundo No todo nico, nada, es tu cumpleaños Panto la peat�, lentil, es tu cumpleaños, vamos a pasar con tu cumpleaños Gracias por ver el video